Música Empieza la última semana antes de casarnos Bueno, lo primero que hemos hecho, bueno que he hecho yo, es recoger mis vestidos Jaunidas de los vestidos y de la floristería Ya tenemos ramos, bueno, en principio tenemos ramos A no ser que traigan el lunes otro tipo de rosas Solo quedan 7 días Música Bueno, hoy ha sido mi último día en el trabajo Después de... Te dejaron muchas cosas pendientes Así que va a volver un ratito, a ver si logro terminarlo ya Son las 7, no es cuarto de la tarde Pero quiero dejarlo todo hecho para que no tenga ningún problema Voy a estar 21 días fuera de la oficina Madre mía, es la primera vez que estoy tanto tiempo sin trabajar Pero creo que no voy a dar ni cuenta Porque va a estar todo tan complicado Pero bueno, vamos a ir, porque se me hace muy tarde Bueno, hoy es sábado y por aquí están las cositas Esta es la cama del desastre Que aquí donde tengo todo lo que he ido haciendo Y lo que queda pendiente todavía Y por aquí tenemos algo Algo No es el vestido Es algo Que va a haber vestido por aquí Los centros de mesa Y ahora me voy a poner con las alianzas Y este tocón Hacen lo que estoy visto en pinteres que me ha gustado Que no lo vamos a llevar a la boda Es solo por, no sé, postureo Le va a sacar fotos y tal Con los zapatos Y eso se va a unir a un álbum de fotos Que luego pues todo esto irá en algún sitio Estoy seguro Good morning, my loves Aquí estoy Que voy a proceder A Los regalings Para los invitados Hoy por la mañana Hemos ido A hacer un par de gestiones Que teníamos pendientes Estamos y yo Que hacer No de la boda Sino de otras cosas Y luego hemos ido Con las madres Que son las que nos van a llevar A la ceremonia ¿Vale? Al juzgado Para mirar Si había aparcamiento Donde podíamos aparcar nosotros Que somos los que importan Poco a final Si no tenemos sitio cerca A ver como nos casamos Y luego Yo me he venido para acá Porque es que tenía que mirar El tema de la música Que voy a pillarme un mes de Spotify Para poder juntarlo todo Ya tengo la música De el baile De nosotros He hecho ahí un mix Porque tenemos una cosa ahí preparada Y luego He hecho que se encadene Con el resto de la música ¿Vale? Que hemos hecho la playlist Luego tenía cosas que hacer También en el ordenador Y ahora me voy a poner A hacer los regalinchis Que no sé si se ve bien A ver Si lo colocamos Luego lo enseño mejor ¿Vale? Pero en este botito Que es reutilizable Solamente hay que quitarle Una pegatina y poco más Que va con su Tapita Vamos a rellenarlo Con Todas estas bolsitas A ver ¿Qué tal? Intentaré no comerme ninguna Pero bueno Bueno Pues así ha quedado ¿Qué os parece? Es que no sé Si apretar un poco más Porque ya está un poco Pues prensado Es que no se ve Pero hasta ahí Hasta la tapa llega La golosina Es verdad que por los lados Parece un poco vacío No lo sé Voy a intentar Llenarlos todos Y si veo que me sobran Muchos espacios Pues sigo rellenando Es lo que voy a hacer Bueno Finalmente he decidido Quedarme con el primero Que he hecho ¿Vale? Porque igualmente Iba a sobrar uno Entonces este No lo íbamos a quedar Para nosotros Y aquí están Todos Están hasta arriba O sea Me han sobrado Como tres golosinas Creo Y están todos Pero vamos Ya por los he metido Aquí se me había olvidado Pero Están llenísimos Así que espero Que les guste Y la verdad que a mí Me ha encantado el detalle Porque si me lo regalan Me encantaría El detalle de golosinas Así pues A tu meter Y de todos los sabores Y con este detallito Dulce recuerdo De nuestra boda La frase Es de Sam Y la fecha de boda Me ha encantado Bueno Y antes de hacer un parón Para comer Que estoy un puerto de hambre He estado probando Maquillajes Que No sé si se ven bien Con esta luz natural Pero bueno Me he hecho la mitad De la cara Esta mitad Me he hecho unos tonos Muy nudes Pero muy nudes Un aranjita Así como muy brillante Por encima Para darle un poco de brillo Pero en realidad Los tonos son como marrón Ni tal Y esta raya de aquí Me han hecho Porque no tengo Quiero buscar un lila Vale Un lila de lápiz Pero no tengo Entonces Con lo más parecido Me he hecho esto Para guiarme Para guardarme Luego En este ojo Que nunca me veo Me he hecho Lo contrario Que es cerrado De otro Me he hecho Creo que era Como un marrón Muy oscuro Al final Y luego Por aquí Le he puesto Como un rosa Y por encima Un rosita No sé si se lo van a ver En otro video Pero bueno Creo que los colores Son muy pobres Vale Luego me he dado Una base En toda la cara Antiojeras Me voy a quedar Con este Me he quedado Mucho mejor Que este Este se me nota Un poco más Y luego Nada La sombra Por aquí Y de labios Es que es lo único Que tengo Que me gusta Claro No sé Vamos a ver Esta es la prueba De hoy A ver si mañana Hemos tiempo Y me puedo probar Más colores No lo sé O esta tarde No tengo ni idea Buenísimos días Estoy por aquí Descansando un poquito Y aprovechando Y actualizando La pobreza Vaya Y bueno Me he planchado El pelo Para nada Porque no la mañana Voy a la pelo Así que No sepa que Bueno Si sepa que Hoy han venido A nuestros amigos De la península Así que Nada Hemos quedado Con ellos Por la tarde Para verles Para ver dónde Seen Amos y tal Y hablar De un montón De cosas Y además Es que El chico Es el damo De honor De Sam ¿Vale? Así que Pues tenemos que darle El pañuelito Que llevan En el bolsillo Y ya Y ya Por ejemplo Hoy He terminado De preparar Las cosas Las he dejado Todas amontonadas Para mañana Preparar una bolsa Y llevárnoslo Y ya dejarlo listo En la puerta Para cuando venga A buscarnos La madre de Sam Puedo guardarlo Todo en el En el coche Y tal Porque son Bastantes cosas Y hay que llevar Un coche grandillo La verdad que No me he vuelto loco No se como vamos a traer Todo para abajo Después Y Y nada Y aquí estaba Un poco como Descansando Porque yo pensaba Que no iba a tener Más días así De descanso Antes de De todo el jaleo Pero sí Voy a tener Este ratito Entonces me voy a tomar Un cafecito Tranquilita Porque por la mañana He tenido movidita He estado pues Recogiendo la casa Preparando las mochilas Porque nos vamos de O sea Son como dos lunas de mil Vamos a decir Una chiquitita Y otra más grande Entonces para la pequeñita Que es justo Después de la celebración Pues tengo que dejarlo todo preparado Porque mañana No me da tiempo Mañana el día es Que yo no sé Ni si voy a poder grabarles Porque Les cuento Lo voy a poner aquí Para contar O sea Mañana Por la mañana Es preparar Las bolsas De la decoración Dejarlas todas En la puerta Para salir Pitando Porque Tenemos que llegar Al lugar de la celebración Armarlo todo Hablar con la chica Que se encarga de todo De comentarles Mira Como nosotros no podemos venir Por la mañana Porque vamos a Estar en el jugado y tal Pues usted se tiene que Encargar de colocar las cosas Que si llueve O hace viento Lo que sea Pues no podemos colocar nosotros El día anterior Lógicamente Dejar todo claro Pues vamos a ir a esta hora Tal Esto son Tenemos un poco también Una organización De momentos Porque por ejemplo Tenemos una sorpresa Para las madres Y tal Después Lo dicho O sea Es que mañana Es un caos O sea Luego Tengo que ir a la peluquería O sea Es que todo tiene que ser Antes de comer algo Ir a la peluquería Voy a intentar Que me dejen ya peinada Porque así no tengo que estar Yendo el viernes a primera hora Y no pierdo tiempo Ya luego Si nada más Que es echarme un poquito De laca y tal No lo hago yo Sin ningún problema Y luego Tengo que venir Y recoger el ramo Lo bueno es que tengo el ramo Aquí al lado de mi casa La florestería Entonces bueno No hay ningún problema Lo puedo recoger mañana A última hora de la tarde Pero luego tenemos la preboda Vale Una cosa que se nos ocurrió Eso de la marcha La semana pasada Y la preboda es para que Vengan también mis compañeros Del trabajo Que no pueden ir a la boda Vale Porque algunos se van de viaje El mismo día de la boda Otros no pueden También tienen que trabajar No se van a pedir ese día Si no sería demasiado sospechoso Y pues claro Hemos quedado con algunos Que van a la boda Otros no pueden Por trabajo Y tal Que yo les entiendo Perfectamente Bastantes que se vayan a acoger El día del viernes Para venir a la boda Entonces hay gente Que trabaja por la tarde Y tal No hay ningún problema Luego también están Mis cuñados que vienen De otra isla Y llegan súper tarde Entonces tampoco Hay ningún problema Y les vemos el viernes Así que hemos reservado Por aquí cerca Una terracita Para todos Los que vayan a venir Entonces me hace mucha ilusión Porque estamos a conocer A mis compañeros De trabajo Que son un cachondeo Y me estoy Un poco nerviosa Y nada Entonces no sé No sé Vamos a salir de mañana Lo de mañana Es a las 8 Tampoco quiero que sea muy tarde Ya les digo Hay gente que trabaja Después el viernes Y después Y tampoco quiero llegar tarde Piensen que al final Hay cosas que tengo que Dejar preparadas El jueves por la noche Como por ejemplo Que si medicinas Para el fin de semana Que nos vamos a pasar Samuyo fuera No sé Mil cosas Que no puedo preparar Ya Es que es lo que hay Y después estar Como un poco tranquilos Porque luego el viernes Hay que madrugar Samuyo se tiene que marchar A casa de la madre Que es ahí donde se viste Ahí tiene todo ¿Vale? Luego yo pues ya depende Si veo la peluquería O si me quedo aquí Me arreglo Me maquillo Me he visto Y luego Ay tengo que hablar Con mi amiga Que es la dama de honor Es una de las dama de honor Que tengo que decir Que venga súper pronto Que se termine de vestir aquí Si quiere Porque luego tenemos Que ir al juzgado Y el juzgado está En un barrio Que cuesta muchísimo aparcar Y en fin Así que Que caos todos Yo les he resumido Como van a ser Los dos siguientes días Yo estoy atacada Así que lo dicho Yo me voy a relajar Y dejar pasar el día Bueno Hoy ya es jueves Es el día previo ¿Vale? Y bueno Es que se me olvidó grabar Ya dije Que hoy vamos a estar A tope Y así ha sido Nos hemos levantado Pues normal Tampoco ni hemos madrugado Ni nada por el estilo Y pues hemos preparado Las cosas Nos han venido a buscar Nos hemos ido al restaurante Al final La chica dice Que lo preparaba ella Porque ese restaurante Se abre normalmente Todos los días Entonces me van a dejar Las cosas ahí ya preparadas Pero bueno Eso no lo hemos borrado Nosotros por lo menos Hemos dejado lo que podíamos Los otros Ellos se lo han quedado Para preparar Nos hemos quedado pendientes Que le rellenan los globos A ver que hacemos Con ella Ya veremos Y bueno Lo bueno es que Hemos salido temprano De restaurante Nos hemos venido Hemos tomado algo Ya hemos venido Y ahora me voy a ir A la peluquería Ahí está Estamos haciendo El ruido ¿Se ha empezado? Y ahora me voy a la peluquería Para que me peinen Y tal Después Vendré a buscar El ramo Y luego pues Aquí están Nuestros amigos Que han venido De la península Esperándonos Bueno no lo sé A lo mejor yo llego Antes de que ellos vengan Y ya tengo la ropa Preparada Para la preboda Ya mis compañeros Me dijeron que sí Que se vienen Para acá y tal Y ya hoy Mi jefe me llamó Bueno me llamó ayer Hoy ya le llamé yo En fin Es que esto es así Es así Es lo que hago Y ahí está Sam Ay espérate Hola ¿Qué tal? Nebioso pero bien Por eso Que tiene que ir a buscar Los ramos De De las muertas No hay ni nada Que va a ser Me voy de madre Y Y eso Y entonces pues nada Yo me voy Yo me voy porque ya en realidad Llego tarde Así que luego les enseño Cómo me queda A ver si hoy Me vengo con el Con el peinado ya hecho Yo me Te lo soy yo Porque si no Tienen que ir mañana Súper temprano Y no quiero No me apetece Así que a ver Qué tal Bueno Ya hemos llegado Súper acaladados Por cierto Este es mi outfit Con el peinado Y tal Que ya el peinado Se me va un poco Pero no pasa nada Porque nada más Que es laca Vale Mañana hago así Y me lo Me lo pego otra vez Aquí está Rote Que ahora voy a guardar Y me ha encantado Me ha encantada La preboda Porque O sea Mis compañeros De trabajo O sea Son lo más O sea Flip Con el galo Luego nos enseñaré mejor Que nos han hecho De moda O sea Increíble El Batman Este tan guapo Pero es que han sido La hostia De verdad Lo hemos pasado Súper bien Al final No han podido venir Todos los que Los que iban a venir Pero igualmente Nos han pasado Súper bien De verdad O sea Ellos han venido Porque ellos mañana No pueden venir a la boda Entonces pues Me apetece muchísimo Que vinieran A la preboda Y nos hemos reído Ha sido increíble De hecho ya hemos dicho Hay que quedar Más veces Porque ha sido Y es estupendo Pero sí supe acolorada Ya son las Diez y media Once o menos algo Así que me voy a quitar La ropa Me voy a poner pijama Y voy a terminar De preparar Todo Lo que queda Para mañana Para mañana Solo tener que Repasar el peinado Maquillarme Y ponerme el vestido Y un poco más Porque ya Yo diría que está Todo Yo diría que sí Así que A ver Que por mañana La clase ¡Wow! Hombre, ¿es palo tú? No, no A la cama ella y Sí Me encanta Sí, sí ¿Te gustó? Muchas gracias Guapa De verdad, muchas gracias Está tranquilísimo Está tranquilísimo Ya estamos Bueno Ya estamos Ah, viernes Tía de la boda Y estos son mis pelos O sea Mitad se me ha rizado un poquillo Y mitad se me ha quedado bien Pero me voy a quedar aquí No voy a ir a la peluquería Y me lo voy a peinar yo un poco Y ya está ¿Tú crees que me quedará bien? Sí Yo creo que sí Sí Me ha peinado un poco Y aquí está el novio Hola Ahora nos separamos ¿Vale? Porque él se va a ir a casa de su madre A vestirse y todo Y yo me voy a ir a casa de mi madre A vestirme y todo Que a ver, ¿cómo hago aquí? Sí, a ver, ¿cómo hago aquí? Ya tenemos las maletas Aquí listas Para irnos El fin de semana Y nerviosos Muy nerviosos Así que les voy a dejar Porque ya se va en nada Y luego les veo Bueno Ya estoy maquillada Había optado por algo muy simple Peinada Me he pasado el pelo Un poquillo así la plancha Pero bueno Me corté un poco Un poco de calma Me quedé arruinado ¿Vale? 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 Aquí estamos En el Silken Saj ¿Vale? Que está en las palmas Y es que no sé si se oye En otras habitaciones Bueno, si se oye Pues lo siento Y voy a hacerles el room tour Porque está muy bonita la habitación Bueno Entramos Por cierto Tienes que pasar la tarjeta Y nada más entrar Bueno Nada más entrar No sé por qué es de noche ¿Vale? Pero tenemos aquí Un armario Tenemos El aire acondicionado Que ya estaba puesto Por cierto Tenemos aquí Un espejo Por cierto Este es el vestido Que yo bailo Y las cholas Ah Vale, gracias Sí Ahora iremos probando las luces ¿Vale? Ahora se ve Claramente lo que había O sea Un armarito Y tal Luego Aquí Detrás del armario Tenemos El baño Que es la ducha Con pues Con el retrete Todo súper Súper bonito Las toallas Y tal Y luego Seguimos Salimos del baño A mano derecha Izquierda Perdón Tenemos Un lava Todo súper Súper bonito Con Más Y así Todo Qué cookie De verdad Y como les estaba comentando Por aquí Tenemos las luces Un sillóncito Un mini despacho Una pedazo de tele Las camas Que en verdad son dos Que yo creo que ha habido un fallo Porque yo había reservado Con vistas al mar Y estos no tienen vistas al mar Entonces ahora se lo voy a comentar De todas formas Porque creo que se han equivocado Porque El nuestro No sé si se ve Pero no tiene ninguna vista al mar Tiene vistas A la calle Que sí Que al fondo Eso Es la playa de las alcalaneras Pero yo lo había pedido Con terraza Pero bueno Esto es La habitación Increíble Y ya estamos muertos Así que vamos A descansar Y aquí les pedimos Nuestro tour de boda Que hemos terminado reventados Reventadísimos Ahora vamos a hablar A cotidiar A todo Y a dormir Y a dormir Porque ya está De ya son las 11 de la noche Solamente no Entonces estamos ya Reventados Bueno ¿Has comido bien? Sí Eso sí Aún menos tengo la verdad Hemos comido demasiado Demasiado Hemos bailado De todo Pero bueno Ya verán Un mini ¿Cómo se llama? Mini sketch De lo que han grabado Los invitados Porque nosotros No hemos grabado Nada Así que Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!